hola a todos en esta ocasión quería compartir con ustedes una compra que hice de una compañía que se llama not consumed es una compañía que en su mayoría hacen o crean devocionales para todos todas las edades en una familia entonces por ejemplo tienen para el padre tienen para niños pequeños y luego un poco más grandes y adolescentes entonces lo van dividiendo por edades pero también tienen algunos materiales como currícula para escuela en casa entonces ahora hice una compra pequeña y se las quería mostrar primero quiero mostrar estos que son devocionales estaban en oferta por eso los compré porque no era lo que andaba buscando cuando cuando entré a la tienda sino lo que quería era algo para currícula que les voy a mostrar enseguida entonces estos que estaban en oferta son estudios bíblicos de sobre la oración entonces por eso me llamó la atención normalmente cuando se ponen ofertas porque van a hacerlo el estudio lo van a renovar por decirlo de alguna forma con una nueva portada o le van a hacer algunos cambios pero a mí no me importa agarrarlo así bueno entonces en esta ocasión compré incluso la guía del padre pero en general es un estudio también que yo lo puedo hacer de manera personal y da algunos consejos para que les puedes comentar a tus niños me gusta que vienen con calcamonías a veces traen nuestras separadores voy a abrirles este pero son muy similares entonces esa es la guía del padre como les digo siempre traen un separador y a veces con cosas para que llenes por ejemplo aquí cosas por las que estoy orando y algunos versículos que puedes utilizar para memorizar es de muy buena calidad eso también les quiero comentar entonces esta es la guía del padre son en este caso son 25 días de estudio y después viene texto vienen preguntas citas a buscar para contestar algo específico me encantan los colores y la forma en que lo presentan he comprado otros dos devocionales este es para los adolescentes como de 13 años para adelante me parece entonces compré uno que es para mi hijo mayor estos estudios son para que se haga de forma individual entonces se los das a tu hijo y hacen este el primer estudio por ejemplo el día uno lo estudian por separado y luego ya si quieren pueden juntarse para comentar lo que aprendieron pero en general es para que lo hagan cada quien de forma individual como ven es muy similar lo que cambia algunas veces pues es una forma que te presenta las preguntas pero es muy similar tiene las mismas citas bíblicas y este sería del adolescente así como ven también trae los versículos las tarjetas de versículos el separador y las calcamonías y compré dos que son la versión abajo digamos lo de los adolescentes que le denominan junior me parece que es como de 8 a 12 no estoy completamente segura estas son para mi niña no los voy a abrir estos pero son muy similares a los que ya les mostré y luego el que realmente quería comprar cuando fui a la página de ellos es este que es como un cuaderno o un diario de lectura y es para que tu hijo registre de alguna forma los libros que lee pero para presentarlo como una materia de escuela y eso era lo que quería este año pasado mi hijo estuvo haciendo dos clases o tomando dos clases por decirlo alguna forma de inglés para nuestra escuela en casa y una era de inglés y composición por decirlo tengo una forma y la otra era literatura pero batallaba yo para tratar de llenar información para mostrar que estuvo haciendo o tomando la clase de literatura entonces me gustó este que es un separador entonces lo puedes quitar y lo puedes poner en donde vas esto es la tabla de contenidos y entonces te da como una idea de lo que debes de leer por ejemplo te dice libro de no ficción que puede ser una biografía o una autobiografía entonces tu hijo elige el libro que quiera leer nada más esto es lo que te dan que sea una biografía o autobiografía y él puede elegir la que él quiera entonces eso me gusta que te dan esa libertad y luego viene por ejemplo este es un libro de no ficción cristiano que hable de estilo de vida o de liderazgo viene también de dinero o de negocios y viene algo que sea de texto informal y luego da espacio para cuatro libros de ficción lo que yo estoy pensando que podemos hacer es que podemos hacerlos fuera de orden no tienen que ser necesariamente en este orden sino que podemos elegir o mi hijo puede elegir los libros que quiera e ir llenando este cuaderno fuera de orden y ya nomás le pondremos así como una palomita a los que va acabando aquí viene cómo usar este diario y empieza con lo primero que son las biografías o autobiografías me gusta cómo está aquí presentado por ejemplo lo que tienes que llenar esto es antes de leer ese libro entonces vas a escribir el título el autor o la casa de publicación el número de páginas y cuando terminas de leer y cuántas páginas al día vas a leer yo a lo mejor no lleno esto porque pues lo voy a dejar que lo haga un poco más libre pero aquí viene esto me gustó cómo se ve por ejemplo dos predicciones que tienes acerca del libro qué esperas aprender de este libro entonces ahí vienen varias preguntas no quiero detenerme mucho con eso y luego ya viene aquí por ejemplo el día 2 eso fue el día 1 antes de empezar a leer el libro aquí viene el día 2 o es nada más este cuadrito porque supongo que ya van a estar leyendo más qué sabes acerca de los lugares en este libro nada más les digo una u otra pregunta día 3 y así se va sucesivamente me gusta mucho esto que estos cuadros de aquí acá está por ejemplo uno que es de liderazgo este sería si se fijan es muy similar pero te ayuda te da como ideas un poquito más específicas para el tipo de libro este es de negocios o de dinero y si fijan empieza igual la primera página aquí hay un espacio para discusión aplicación o sea cómo puedes aplicar esto lo que aprendiste aquí hay una parte para hacer un ensayo y nomás les estoy dando una ojeada rapidita y aquí vienen los de ficción los libros de ficción empieza un poco similar a esto pero por ejemplo aquí qué tipo de ficción es fantasía misterio de histórico y otros diferentes y si se fijan ya que esto es de ficción ya viene un poquito diferente aquí lo que tiene que llenar me parece que es algo muy útil y como no viene libros específicos a leer lo pudieras usar año tras año nada más para que tú tengas un récord de qué libros estuvieron leyendo y bueno pues era lo que les quería enseñar este vídeo espero que le den una vuelta a la página esta página realmente se les recomiendo donde venden este material hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima